¿Qué onda como sonistas? También es un nuevo video aquí en el Funko Elector MX El día de hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a ver los mejores regalos Funko para esta Navidad 2021 Así que acompáñame a ver el intro y regresamos con el video La primera recomendación es para aquellos que son fanáticos de Star Wars Porque si le vamos a regalar a nuestras novias, novios, compañeros de trabajo, familiares, seres queridos, etc Y son fanáticos de esta franquicia Yo les recomiendo que busquen estas cuatro figuras que son exclusivas de Game Planet aquí en México Y podemos encontrar obviamente a Darth Vader, Luke Skywalker, Stormtrooper y a C-3PO en esta versión es retro En cuanto al precio me parece un poco accesible como para un regalo de Navidad para nuestros seres queridos Ya que cuesta 399 pesos y de seguro les van a encantar Si la persona a la que le vamos a dar un regalo es fanática de Pixar y de Disney El siguiente Funko va a ser una gran, gran adición a su colección o un gran regalo Y estoy hablando de Dog en su versión Fluke de la línea Remix de Disney Pixar En esta línea básicamente se mezclan los mazanitos de Toy Story con algún otro personaje de estas dos franquicias De estas dos marcas y en este caso se mezcla con el Dog de la película Up en su versión Fluke Me encanta y en cuanto al precio me parece bastante accesible Son 399 pesos y de seguro les va a encantar Y el siguiente regalo es para nuestros seres queridos que les gusta Naruto Y obviamente estoy hablando de este Anime Moment de Naruto contra Sasuke Que me encanta, ya lo habíamos tenido aquí en el canal Les recomiendo que lo busquen en The Limited Code Geek Store Es una gran, gran tienda y del envío no se tienen que preocupar porque les va a llegar en excelentes condiciones El precio de este Funko es de 999 pesos y yo lo pedí por internet Me llegó como en dos días a partir de mi compra y llegó en excelentes condiciones Entonces si tu ser querido es fan de Naruto recomiendo mucho este Aunque el precio si es un poquito más elevado que los anteriores que ya habíamos visto Otro regalo que valoramos mucho los coleccionistas son los protectores para nuestros Funkos Y así darles una vida más larga Obviamente hay dos tipos, yo siempre les recomiendo que vayan primero por los blandos Estos blandos los pueden comprar en cualquier tienda donde vendan Funkos Ya sea aquí en Planet, Limited Edition, Liverpool, donde sea Y cuesta 400 pesos y son oficiales de Funko Tienen resistencia a la luz UV, tienen esquinas duras y son fáciles de armar Y hablar en la vida de nuestras figuras Y en caso de que quieras regalarle a esa persona un protector un poco más sólido Para su grial o para esa pieza que le estás dando con tanto cariño Te recomiendo que adquieras esta que es la versión dura y también son de Funko Esta probablemente la encuentres también en estas tiendas entre 300 a 500 pesos Dependiendo de cada tienda obviamente Y también te recomiendo que para los protectores blandos también los busques en Mercado Libre Ya que hay como, digamos, venta de productores que bajan mucho mucho el precio Dependiendo del volumen que compres Así que un protector también sería un gran regalo para esa persona especial Otro regalo que podemos dar a esa persona especial es definitivamente este Funko de Spider-Man Doppelganger Que también va muy ad hoc a la época y lo que estamos viendo ahorita con todo este hype Que está habiendo alrededor de Spider-Man No Way Home Aunque si no la han visto, véanla por favor, es una maravilla, es una joya de película Y en cuanto a este Funko, está disponible en The Limited Code Geek Store de nuevo Este Funko vale aproximadamente 315 pesos Y me parece que será una gran, gran adición a la colección de tu ser querido Uno, es una versión metálica de Spider-Man Doppelganger Dos, es un Funko exclusivo a la Los Ángeles Comic Con o LACC Y tercero, es un gran momento para regalar este tipo de figuras a nuestros seres queridos amantes de Spider-Man Así que ya se lo saben Y creo que es muy importante mencionar que este Spider-Man Doppelganger es una preventa Entonces probablemente llegue en un par de semanas más a México Entonces para que lo tengan en consideración para sus regalos Otro Funko que llega a tiempo para estas festividades es Blue Eye Ultimate Dragon o Dragón Campeón de Ojos Azules Que este Funko me voló la cabeza y ya está disponible en Game Planet De hecho, un seguidor me contactó con Instagram y me dijo Oye, ¿qué sabes de esto? Y le contesté y hoy en la mañana me dijo que ya había ido por ese Funko Me mando fotos, se los voy a dejar por aquí Y se ve completamente brutal, se ve fantástico este Funko Probablemente la próxima semana ya veremos algo de este Funko aquí en el canal Y como podemos ver tiene tres stickers La primera, Special Edition o International Exclusive La segunda, la exclusiva de Game Planet Y la tercera, la celebración del 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! en todo el mundo Así que si su ser querido es fan de Yu-Gi-Oh! Este sería una gran opción y un gran regalo para esa persona Y otro gran regalo para cualquier fan de Marvel Sería este Six Pack de Avengers Exclusivo de Amazon Y que también es una versión diferente de Art Series Que me gusta bastante Este Funko sí es un poco más caro Me parece que está en el precio de $1,799 Pero oye, estamos consiguiendo seis figuras de Art Series Y aparte exclusivas de Amazon Y lo más importante es que sí llega antes de Navidad Según Amazon, ahorita llegaría por así del 22 de Diciembre O sea, justo a tiempo para las festividades Entonces, si tu ser querido es fan de Marvel Esta es una gran, gran opción Así que, considérala y ponte muy chulo con ese regalo Y si tu ser querido es fan del cine de terror Te recomiendo que consideres esta preventa de Limited Edition De el Wolfman Que me encantó esta figura Y creo que sería un gran regalo para esa persona Porque en Estados Unidos es exclusiva a Universal Studios El parque de diversiones Y también se está exportando o trayendo a otros lugares del mundo Con el sticker de Special Edition O International Exclusive Y también podrás encontrar el resto de la serie Que tiene a la esposa de Frankenstein A Drácula Obviamente Wolfman Y otro que no me acuerdo cuál es en estos momentos Pero me parecen grandes regalos Y el precio es de $299 Lo cual no me parece un precio tan excesivo Me parece un gran, gran precio para un regalo Así que, considéralo y regálalo Otro fungo que recomiendo para esta Navidad de 2021 Es definitivamente el nuevo General Rebus Exclusivo de Hot Topic en Estados Unidos Que aquí en México llegó con el sticker de Special Edition O International Exclusive Este fungo lo podemos encontrar en Monster Store Que trabaja a través de Mercado Libre Y he comprado en esta tienda Y es muy, muy segura El envío siempre cuenta con un protector blando También un poco de plástico burbuja Y unos como fragmentos de unicel Entonces el envío es súper seguro Y me parece que este fungo está rondando los $999 Entonces me parece un fungo un poco caro quizás para un obsequio Pero si ya lo estás considerando Puede que hagas muy feliz a esa persona Y la última recomendación que tengo para ustedes Es definitivamente un fungo adentio alendra Que me está encantando esta dinámica De hecho lo estamos abriendo en TikTok Y en Instagram como Arroba de Funko Electro MX Por si gustan seguirnos y ver qué está pasando Y de hecho ya vamos a empezar la última ronda De esta semana del 19 al 24 Entonces se los recomiendo ampliamente Es un gran regalo Y definitivamente este es un poquito más caro Este está rondando por ahí de los $1,300, $1,600 pesos Pero creo que vale completamente la pena Porque vean Están increíbles los fungos que hemos sacado Aquí tenemos el Arlequín También a Pajama Jack Que de este sí hay un fungo más grande de una convención Aquí tenemos al Oogie Boogie Al Alcalde Con también las dos versiones de su cara Me encanta Y obviamente también al Tiro Pesadilla Entre muchos otros fungos que nos han salido Entonces creo que vale muchísimo la pena Y coleccionistas no se vayan a perder El especial de Navidad de este año Porque vamos a estar abriendo este Adel Calender de Dragon Ball Z Que me encanta Estoy muy emocionado de abrir Como pueden ver también va a ser 24 figuras No sé qué vamos a encontrar Pero estoy muy emocionado de abrirlo con todos ustedes Así que nos vemos el 24 de diciembre en este especial Bueno coleccionistas eso ha sido todo por el video de esta semana En los comentarios déjame saber Qué es lo que opinas de estos regalos de Funko Que te acabo de mostrar el día de hoy Y si te gustó el video dale like Suscríbete al canal Y compártelo con otro coleccionista Nos vemos la próxima semana Aquí en Funko Elector MX Hasta la próxima